De una familia que para donde mires, viste, Cati, Elova, Gabriela, Oriana, o sea, ¿cómo es ser parte de una familia en donde, porque además son todos grosos en lo suyo, tu infancia hubiera sido rara también? Eh, sí, mi infancia era de muchos celos y de mucha bronca porque me acuerdo que, no sé, mi mamá y mi papá trabajaban mucho y las pocas veces que los tenía, viste, cerca, no sé, ponele, íbamos a el shopping, ¿entendés?, o a algún lugar y le pedían un montón de fotos de mi mamá y siempre salía yo atrás haciendo tipo, no, literal, alguien, alguien debe tener una foto por ahí conmigo, sí. Y con Tiziana, ¿cómo te llevas? Porque tengo entendido que le descuartizaste algunas muñecas, tenés una infancia difícil, ¿no? Perturbada, perturbada. Además la amenazaba, le decía, agarrabas un muñeco cuando ella no quería algo y las golpeabas contra la pared. Sí, bueno, pero es que entre hermanos, viste, que cuando te enojabas, qué sé yo, buscabas cualquier cosa como para, no sé, ¿Amenazarla a los juguetes? De préstame la televisión, la quiero ver yo ahora, o préstame, no sé, la computadora, ¿qué haces cuando no te dejaban? Y le golpeas a un bebé. Claro, no sé, así. Sí, ¿entendés? Sí, total.